¿Cómo fue la espectacular y última cena entre Del Moro y los finalistas de Gran Hermano? Santiago Del Moro pudo cumplir su sueño y convertirse en el conductor de Gran Hermano. Por lo que su ingreso a la casa fue muy emocionante, tanto para él como para los participantes. La llegada del presentador fue para disfrutar de la última cena con los chicos. Marcos, Nacho y Julieta son los grandes finalistas de la edición actual, por lo que tuvieron el privilegio de compartir la comida con el ex-master chef. Cenaron sus y bebieron champaña, además de otros aperitivos en más de una hora aproximadamente. Los competidores se vistieron totalmente de blanco, que según les habían dicho a ellos era para una fiesta. Pero la sorpresa era que comerían con Santiago. Del Moro se emocionó y expresó que fue un placer estar con ellos. Además de sentirse como Mirta Legrande en sus programas de cenas y almuerzos. A lo largo de cinco meses, y un poco más también, el mandamás del ciclo de Telefe vio pasar a los concursantes. Con algunos tuvo discusiones, tal como ocurrió con Tiago días atrás, pero también generó vínculos muy fuertes con cada uno de ellos. Con un decorado en la pared con los mejores momentos que vivieron los participantes a lo largo del certamen. Los cuatro se sentaron a disfrutar la comida. Me siento Mirta Legrande acá en la punta. Ha sido una locura, más de cinco meses, expresó Santiago del Moro. Y agregó, con Nacho tengo que tener cuidado, por eso hoy hice una entrada muy cortita. Siempre está atento a todo. Tengo que tener mucho cuidado porque con cada palabra que decía. Él me la analizaba. De hecho hoy estuvieron hablando que quizás entraba yo. ¡Gracias!